Con la asistencia de representantes de 115 empresas de Estados Unidos, México y Europa, se realiza la décimo primera edición de la New World Crafts, la feria de artesanías más grande de Centroamérica. La actividad se realiza en la ciudad colonial de Antigua, Guatemala, donde empresas del país anfitrión Centroamérica, Ecuador y Colombia también exponen sus artesanías hechas a mano. La Dirección General de la Asociación Guatemalteca de Exportadores estimó un cierre de más de 2 millones de dólares en negocios a corto y mediano plazo en la New World Crafts 2018. Los productos en exhibición son elaborados con materias primas como tintes naturales, arcilla, plantas, flores, piedras semipreciosas, cuero, cuero vegano, hierro, cera y textiles a base de fibra de plástico reciclado. La presidenta del Comité Organizador, Luisa Villavicencio, dijo que la feria regional es tan importante que está en la agenda de los principales compradores mundiales de artesanías. Con información e imágenes de Pablo Palomo, corresponsal en Guatemala, Notimex.